Aplausos Aplausos Otra bella, otra voz No puedo subir desde el pez Ella como un niño estará a tu lado Madre bendita, otra de verte Madre bendita, otra de verte Madre bendita, otra de verte Pero el posto que yo ya de la pasión Había partido el hijo de Dios A todos los hombres de amor Y por el cumplir de la pido El patadillo del vino a trasladar Hoy adiós en lo alto del cielo Al hombre de nuestro corazón La nativa es el pecho de la de los Vamos a crecer en el sol Y no es por parte de él La lluvia de la cara Se ha nuñado Se puede vivir al mundo Se ha puesto el hijo morado Ella como un niño estará a tu lado Madre bendita, otra de verte Madre bendita, otra de verte Madre bendita, otra de verte Madre bendita, otra de verte